Tenemos tema nuevo Escuchen esta canción, es tema nuevo La canción se llama La Cumbia de las noches oscuras Es momento de bailar al ritmo de la música cumbia Cumbia Son sonido Black Master Hoy tenemos tema nuevo, si señor Como siempre con el sonido Black Master Black Master Se baila y se goza al ritmo de cumbia 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 La Cumbia se llama noches oscuras Tema nuevo Black Master Hoy con el sonido Black Master Black Master Tlaxcala México Con dedicación para toda la banda sonidera A todos los amigos que nos escuchan hasta San Pedro de Nilla Confección de Rulli Black Master Así se llama el tema Black Master Yo sueño una historia de amor Para toda la banda de San José Xuxco De amor y de dolor Cien por ciento sonideros Black Master Black Master De mi corazón Hasta San Mateo Tlaxcalco Confecciones Ramos Para todas las confecciones Que siempre nos han apoyado Confecciones Omega Confecciones Omega Buenas cuatres Confecciones Confecciones Se ha perdido Siempre escuchando buena música ¿Qué puedo hacer con esto? Necesito de tu luna Mi amor Para todos los chamecos de Confecciones San Isidro Las chicas guapas de Confecciones San Isidro Las chicas subengan Dentro de silencio ha perdido la paciencia Que vuelvo a hacer con esto Necesito de tu Hasta Confecciones Donante Que alumbren Ahí va el saludo especial Las chicas y los chicos de Confecciones Donante Black Muster ¿Cómo suena el acordeón? Black Muster Esta es la presencia del sonido Black Muster El verdadero ambiente solidero Es el verdadero ambiente solidero El estilo Las chicas de Confecciones Mía El grupo Y con saludo especial Hasta San Juanito Atsinco 100% sonidos Black Muster Oye como suena Oye es más oscura Así se llama el tema Black Muster Yo sueño una historia de amor Yo sueño una historia de amor De amor Black Muster Que se clava en el interior Confecciones que energizan Todos mis canaditos del barrio vecino Yo quisiera estar contigo Siempre con el sonido Black Muster Black Muster Pues sabido cometí el error A toda la banda de los parientes locos Un estúpido error Hasta la muerte Oye como su compasión Black Muster Lo siento mucho amor Mucho amor Mucho amor Hoy tema nuevo Es momento de bailar Al ritmo de la música Cumbia 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 Un estúpido error, me está matando sin compasión Lo siento mucho amor Para todos los marros de Isiaya Encuentro resiliencia, perdido la paciencia ¿Qué puedo hacer con esto? Necesito de tu luna mi amor Yo no encuentro resiliencia, perdido la paciencia ¿Qué puedo hacer con esto? Necesito de tu luna mi amor Y todos los de la calle, el callejón Cristóbal Colón Black Monster Ya no es todo por verte, a mí me volvió a perderte Yo quiero cantar tus sonidos en el corazón Y recordaré tu corazón La Banda Sonidera de San José Alumbra Minuta Ardillosamente de mi pueblo Sonido Black Monster Black Monster La Banda de San Jerónimo a Xochitlán Y a todos los que nos apoyan Y a todos los que nos apoyan Desde el Estado de México Hasta Las Vegas de Varas Y Guadalajara Jalizo Oye que se van Black Monster La presencia del sonido Black Monster Se van Black Monster Es el verdadero ambiente sominero Black Monster La Banda Sonida Y a Ped proxy E a todos los que nos apoyan fue el que nos apoyan Y a todos los que nos apoyan Y a todos los lo que nos Hani Gracias.